En la comunidad San Ramón de Tigrillo del Cantón El Carmen, existe preocupación en algunos moradores por el deslizamiento de tierra a orillas de la vía principal. Con dificultad y de a poco, avanzamos hasta la parte baja donde se puede observar la magnitud del problema. Con preocupación, Erigio Ceballos nos dice que el problema existe a partir del adoquinado de la calle, pero que debido al fuerte invierno que se vive, la afectación ha aumentado. Este inconveniente es fuerte aquí porque cuando se construyó en la vía el adoquinamiento, no se hizo el trabajo que tenía que hacerse. Entonces, dijeron que quedaba para la segunda oportunidad y esa segunda oportunidad todavía no ha llegado. Se le hizo conocer al alcalde también y dijo que le tocaba a la prefectura, pero como tú sabes, a veces uno escaso de recursos y escaso de conocimiento para llegar a estas entidades públicas. Se nos ha colapsado decir esto. Cuando se adoquinó la calle, las autoridades manifestaron que la distribución del agua quedaría para una segunda fase, trabajo que hasta ahora no ha llegado. El agua lluvia de tres arterias desembocan en esta pendiente y es la causa de que las familias Ceballos-Sambrano, Zambrano-Acosta y Ceballos-Cevallos están preocupadas ya que el deslizamiento día a poco está llegando a sus viviendas. Tanto así que esta afectación está a escasos 5 metros. Este sectorcito o este pedacito, como nosotros hablamos, es que recibe toda la agua, el descanso. Agua de acá, agua del centro poblado y de una otra entrada, otra cuadrita, que se puede divisar con el piedra de lo que baja, que es fuerte. Y tenemos la ayuda de los techos de las casas, que todo cae a la carretera. El inconveniente ya fue presentado a las autoridades, dice Edigio Ceballos. El gobierno provincial de Manaví quedó de enviar a los técnicos para que puedan levantar la información y así tomar acciones, pero hasta el cierre de este reportaje no habían llegado. Para graficar mejor la magnitud del problema, volamos un dron y claramente se evidencia que hay dos casas en peligro inminente y que estas familias necesitan ayuda urgente. Es inconveniente lo tenemos. Mi mamá principalmente está preocupada porque ella vive ahí y dice qué hacemos, qué ayuda y yo le digo voy a hacer los contactos para ver qué podemos hacer. Y si se llega ahí la parte de la vía, se queda cortada todas las comunidades hacia adentro, que son como unas 18 comunidades. Ceballos recalca que la vía principal también está en peligro, debido a que cada vez que llueve se desprenden no menos de dos metros de tierra en la base del deslizamiento. En la prefectura está que viene hace dos meses. Ayer enviaron, ya dije, dos personas y no les conozco porque no estuve para tomar la información. Esperemos que llegue, pero no tenemos nada. Con esta nota periodística queremos hacer el llamado a la conciencia del alcalde del Cantón El Carmen y al prefecto de Manaví para que tomen acciones oportunas y así evitar lamentar una gran catástrofe para las familias de la comunidad. Con cámaras de Obermendoza para Ciudad al Día Darwin Sedeño.